Este martes se dio a conocer la próxima realización de la fiesta del maíz en Cuernavaca, que se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre. Habrá ponencias de expertos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de productores y personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. De igual modo, se tendrá un pabellón cultural y otro de ponencias. Autoridades municipales informaron que en la fiesta del maíz también se venderán productos de granos básicos y artesanías. Por su parte, y en entrevista el director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la OAM, José Eduardo Bautista Rodríguez, apuntó que se llevan a cabo estudios para fomentar la diversificación del maíz que se produce en Cuernavaca y Morelos, además de anotar que en países como Canadá y Japón ya se usa el maíz rojo para elaborar productos medicinales por su alta cantidad de antioxidantes, proteínas y otras sustancias. Sí, son de mayor contenido de proteína, tienen otro sabor. No se acepta mucho por nuestros consumidores de tortilla por la consistencia y el sabor, pero tienen mucho mayor contenido de proteína que los normales. Eso está claro. Entonces, se utiliza mucho para alimentación de ganado y de mascotas. De hecho, la empresa Mata Clayton lo que más produce no es para alimento de ganado, es para gatos, perros, principalmente el alimento que se produce de maíz. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Jobbera, la Unión de Morelos.